Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarengay una vez más, bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con TheDownlessDays, en esta ocasión vamos a luchar la misma batalla de rabismo de Hell que hicimos en el vídeo anterior de día, ahora vamos a hacer de noche. Y como podéis ver, ahora también tenemos la defensa de nuestro sitio, de nuestra fortaleza, y para los que no listéis el otro vídeo, pues os recomiendo que lo hagáis, os lo dejaré por aquí arriba, y de paso comentaros que tenemos un mapa que es una auténtica maravilla. Aquí tenemos la pendiente por donde desciende Eomer con Gandalf, aquí lógicamente no lo vamos a tener porque es una batalla custom, la batalla histórica de la mano de mi amigo Durin pues vendrá un poco más adelante, y seguro que va a ser una auténtica pasada, fijaros en el mapa que calidad tiene. Yo imagino que la pondrá de noche, entiendo si lo quiere recrear perfectamente a la hora de las películas, lo que no sé si podría hacer el cambio de ciclo de noche a día, porque realmente es de día cuando llega el amanecer, cuando llega Eomer, creo que eso no lo permite la tila, poder tener un cambio de estación en la misma batalla, pero bueno, si es así, pues genial. Aquí tenemos nuestras fuerzas de Rohan, y aquí sí he utilizado el pequeño submod que me ha pasado el mismo, que nos permite, como podéis ver, tener el mismo ejército a tropas de elfos con Rohan, para poder hacer la batalla mucho más real. En el otro vídeo utilizamos, como nosotros manejábamos a Isengard, pues utilizamos los dos ejércitos de la guía, utilizamos a uno con Haldir, aquí lo tenemos, y otro con Zeoden. Si jugamos con el mismo ejército, pues lógicamente no podemos poner a dos generales, así que he optado por sacar a Haldir, me parece mejor que Zeoden, que va a caballo. No es una batalla precisamente para caballería, así que como podéis ver, no hay ninguna unidad que esté montada. Y vamos a dar un repaso en estas tropas. Aquí tenemos primero los de Isengard, que tienen exactamente el mismo ejército que en la otra batalla, aquí los podemos ver, y luego tenemos que defendernos con las tropas que tenemos aquí. Vamos a ver primero lo que tenemos en la fortaleza, y como podéis ver, es que es una maravilla el mapa. Os recomiendo que veáis el otro vídeo, porque aquí hablaba un poco más sobre él, y sobre las cositas, caminos y demás que podemos encontrar en él. Y mira, aquí tenemos una cueva, y como dije en el otro vídeo, por aquí detrás tenemos otra cueva, donde se refugian los niños y las mujeres que tuvieron que huir del abismo, ante la inminente llegada de los de Isengard. Bien, chicos, nos metemos aquí dentro y voy a mostraros lo que tenemos. En primer lugar, si me derriban el portón, tenemos a los guardias de Medusel, que como podéis ver, han cambiado su nombre. Es la unidad de élite de lanceros de Rohan. Y aquí tendríamos dos unidades de apoyo, son un poco cutres los que tenemos aquí. Tenemos los hacheros estos, y luego tenemos por aquí dos unidades de lanceros del mismo tipo. Bien, luego dentro, para defendernos un poco si consiguen rechazarnos aquí, tendríamos dos unidades de los Eurling Retainers, y luego tendríamos aquí más guardias de Medusel para tapar este arco de aquí, y por el otro lado tenemos a otra unidad. O sea, tenemos cuatro unidades aquí dentro. Bien, como veis, la cámara, pues con las elevaciones nos permite jugar un poco extraño, pero es lo que hay cuando hay elevaciones en el juego. Luego tendríamos todas las unidades de proyectil, que las tenemos aquí en los muros, para lo que se acerque, aunque ellos llevan torres bastante bien pertrechadas, con las pieles y con las chapas, con lo cual con los proyectiles de fuego no podremos hacer mucho. En cualquier caso, les vamos a poner los proyectiles llameantes, en principio, y luego nos vamos fuera de los muros, de los muros interiores, de la fortaleza, claro está. Ahora aquí tenemos otra unidad de arqueros, que me ha sobrado, y la hemos puesto por aquí. Y ahora aquí tenemos unidades de los retainers, tenemos unidades de los retainers, y aquí tenemos más Eorling. He decidido meter las mejores tropas en vanguardia, porque si no podrían caer fácilmente, si ponemos a los más débiles y luego descender por aquí y aplastarme. Así que he puesto para retener un poco. Bien, aquí tenemos a Cheros, que también para mi gusto son mejores que los espaderos, que los Swarthangs. Y aquí tenemos nuestro apoyo. Aquí, como podéis ver, tenemos más Lanceros, con sus cotas de láminas. Aquí tenemos más Hacheros, aquí tenemos más Lanceros, que son los hombres de armas, son mejores que los que tenemos en la fortaleza. Y aquí tendríamos, pues, unidades de Lanceros extra. Y aquí tendríamos a los Swarthangs, que los tenemos aquí un poco de apoyo, aunque son un poco más cutres estas unidades, pero bueno, aquí están. Tenemos nada más y nada menos que cinco. Bien, y luego tenemos aquí una barricada, donde tenemos a los elfos. Tenemos aquí a Haldir, que sería nuestro general, que tiene sus proyectiles. Aquí tenemos elfos de los Galadrín, que los tenemos aquí apostados para abrir fuego sobre el enemigo. Aquí tenemos otra unidad igual y otra unidad. Fijaros que en estos dos sitios, bueno, aquí por lo menos tenemos un barril de munición y aquí otro. Luego tendríamos otro barril de munición para incrementar la munición que tenemos de las tropas aquí arriba. Y otro que tendríamos aquí, por eso lo he puesto con los Arqueros. Y luego tendríamos las unidades de espaderos a dos manos, los Galadrín, que tenemos aquí, pues, tres. Así que para recrear perfectamente la batalla. Como pudisteis ver en el otro vídeo, el muro es destruible en esta parte de aquí. Así que yo, lógicamente, he dispuesto las unidades como si no me lo fueran a destruir, porque realmente puede ser que no ocurra. Y además nosotros no sabíamos realmente si ellos iban a traer algo. Así que, respetando un poco el guión de la película, pues, lo hacemos así. Fijaros que esta parte es indestructible, por aquí igual, pero justo donde está la abertura, que es esta, el muro, sí se le puede hacer daño y lo podemos volar por los aires. Así que vamos a ver qué tal nos hay la batalla, chicos, no me entretengo más y vamos al lío. Ahora vamos a ver si la guía, pues, ataca como debe de atacar. En principio... Parece ser que sí. Hay muchos mods de este mapa y tienen, sobre todo, grandes problemas en la mayoría de ellos el atacante, el mando atacante, porque la guía no funciona bien. Fijaros que en este caso, pues, sí funciona correctamente, o por lo menos no parece, porque fijaros que la unidad de los Uru que tiene en el ariete, pues, va hacia la rampa y nosotros, pues, no podremos hacer nada para remediarlo, a no ser que saquemos la unidad de los de Medusel aquí. Lo que pasa es que sacarla es muy arriesgado porque me pueden diezmar con los Ballesteros desde la parte donde estén. Así que vamos a dejar que le peguen a la puerta e intentaremos defendernos aquí como podamos. Vamos a ver cuántas tropas destina al ataque del muro principal y cuántas destina a través de la puerta. Como veis, aquí vienen con sus escalas. Lástima que tengamos el límite de escalas porque no quería sacar estas torres de asedio, quería sacar muchas más escalas, pero bueno, en principio es lo que hay. Y ya sabéis que solamente podemos sacar tres escalas. Y aquí vamos. No, cuatro. Aquí tenemos cuatro escalas. Realmente no podemos, lo que sí es verdad es que no podemos sacarlas todas escalas utilizando el mismo número que tenemos de las torres. Eso sí que no te deja. Pero mira, qué guay. La separan. Y vamos a ver cuando nosotros empecemos a abrir fuego. Bueno, es una auténtica maravilla esto de verlo. Es verdad que podría haber puesto a nuestros arqueros en los muros, pero no los ha querido poner. Es una pena porque, como sabéis, cuando ponemos dos unidades en los muros, una siempre se vuelve de espadas. Si hubiéramos podido obtener una unidad de arqueros aquí para abrir fuego, pero bueno. El dispararle aquí a los enemigos es maravilloso. Es maravilloso. Sabemos tener aquí una panorámica. Bueno, veis qué maravilla, tíos. Qué maravilla. Vamos, chicos, abrid fuego. Pues realmente, esta unidad no dispara lo que me gustaría. Vamos a desplazarlo un poco a la derecha. Y como veis, están a punto de llegar a los muros. Aquí están poniendo. Y vamos a retroceder con nuestros arqueros. Como veis, descienden y tenemos que intentar atacarles. E intentar diatmarlos. Vamos a sacar las tarjetas y vemos más o menos cómo va el tema este. Mis arqueros no sé si han conseguido... Vamos a intentar bajarlos. Vamos, vamos, ahí abajo. Fijaros que van a intentar ir por la escalera más complicada. Y aquí se me vienen muchísimas tropas. Vamos a intentar reforzar un poco. Con los lanceros. Vamos arriba. Bien, vamos a intentar subir con los arqueros aquí. Y con los lanceros aquí. Bueno, los lanceros estos los voy a dejar aquí. Y vamos a intentar atacar aquí a... A esta unidad. Vamos a ver cómo va lo de la puerta. Qué bueno, como podéis ver. Están aquí machacándola. 28%. Y esperemos que mis guardias de Medusel consigan retener a las tropas enemigas. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestros arqueros que están abriendo fuego a los que están en las murallas. Y bueno, como veis, la panorámica es impresionante. Qué maravilla, tíos. Qué maravilla. Bien, pues veremos si conseguimos rechazar a las tropas de los de Isengar. Vamos a ver, esperemos que podamos. Todavía no les podemos atacar, ya sabéis por qué. Necesitamos que haya un número grande de tropas en los muros para que nos dé la posibilidad de sacar el puntero para atacar. Bueno, como veis, aquí los arqueros me los están fundiendo. Y bueno. La verdad es que la batalla en el otro vídeo fue bastante bien. Por ahora no estoy teniendo así prácticamente ningún tiro ni importante. Y como veis, siguen subiendo unidades. Vamos a tener que reforzar. Vamos a meter aquí lanceros. Ayudar un poco. Arriba, chicos. Y bueno, como veis... Tenemos los zapadores. Por alguna parte ya están aquí. Es verdad que ellos pueden destruir el muro, pero... Y la IA no los manda. Yo los mandé en el primer vídeo. Que fue un gustazo ver cómo se destruye el muro. Apoteósico. Pero vamos, si ellos no lo mandan, pues no veremos la destrucción nocturna de ese muro. Bien, estamos consiguiendo vencer un poco en esta zona a los Uruhei. Y aquí pues también. Aunque tenemos esta unidad prácticamente derrotada. Vamos a intentar traer más refuerzos por aquí. Vamos a meter en una unidad de espaderos. Vamos, vamos. Anda carga. Y otra unidad de espaderos que la vamos a traer aquí. La de lanceros aquí arriba. Quiero ir mandando los refuerzos poco a poco. Y como veis, nuestras unidades de proyectil están cebándose con el enemigo. Están machacando bastante. Bueno, podéis ver. Conforme llegan. Les cae absolutamente de todo. Los de Isengar. Seguimos perdiendo unidades. En retirada, pero ellos también. Y aquí traemos otra. Tenemos que intentar que nuestros lanceros aguanten. Vamos con los espaderos. Vamos, chicos. Aquí, pues como veis, se cuela esta gente. ¿Por dónde? Mira, se están colando por ahí. Vamos a intentar atacarles antes de que me aparezcan por otra parte. Porque yo no sabía que esto era un camino por donde se podían meter. Mira, pues ahí vienen. Vamos a traer estas dos. Y estas dos las vamos a traer por aquí también. Bien, por ahora, bueno, como veis, han subido aquí arriba y me invaden la fortaleza. Aquí estábamos disparando a las unidades de los enemigos y me invade la fortaleza. Vamos a intentar llegar aquí arriba. Vamos a ver si conseguimos. Mira, intentan meterse por aquí. Lógicamente porque es la abertura que hay. Esto no ha caído. Los caminos del mapa es una auténtica maravilla. Esto no había caído. ¿Y qué se podía hacer? Vamos a traer los lanceros. Y a ver lo que podemos aguantar ahí. Mientras tanto, pues vamos a intentar... Aquí realmente no han podido subir al final. Parece que han bajado para combatir abajo. Pero la idea de ellos es meterse por aquí. Y barrerme los arqueros. Luego, por aquí podrían pasar si conquistan y entrar por la fortaleza. A la fortaleza por esta zona. La verdad es que el mapa es una auténtica currada. La de caminos que tiene. Esto no lo había visto yo en el primer vídeo. O sea, había visto los portones estos, los pórticos. Pero no había visto la posibilidad de que se pudiesen colar. Y sí es verdad que pueden subir por aquí. Aparecer por aquí. Y conquistarme la fortaleza sin tener que entrar por la puerta. Subiendo por aquí arriba y entrando. Bien, mientras tanto, volvemos a esta parte del mapa. Que como veis, seguimos combatiendo aquí ferozmente. Y bueno, está la cosa bastante jodida para nosotros en los muros. Aunque todavía tenemos resistencia. Vamos con otra unidad. Y aquí deberíamos de sacar a nuestros proyectiles. Mira. Vamos a ver si Haldir lo podemos mandar por allí. Damos refuerzos al centro. Voy a tener un poco de ojo con los zapadores. Vamos a traer otra unidad aquí arriba. Otra unidad aquí. Y esta la vamos a dejar en reserva. Proyectiles. Aquí como podéis ver no tengo. Aquí sí. Vamos a traerlos. Porque mi idea es diezmar a estas unidades que están aquí. Vamos a ver si lo logramos. Venga chicos. Ahora sí va un poquito regular. Hay muchísimas tropas. Y los edificios ya sabéis que se encargan de ralentizar un poco el juego. Pero en general va bastante bien. Venga. Muy bien chicos. Vamos a darte la escala rápida. Vamos, vamos, vamos. A ver si conseguimos diezmar a esos piqueros. Que debe de ser fácil. Porque no tienen escudos. Ahora nos fuego. Vale, vale. Venga, vamos allá. Vamos a verlo. Bueno, como veis. Aquí me están haciendo bastante daño. Mis proyectiles están abriendo fuego a esas unidades. A ver si los conseguimos diezmar. Y por aquí estamos venciendo. Vamos, vamos. A los lanceros. Y aquí pues más o menos aguantamos también. Así que vamos bien. Vamos a ver la parte de la puerta. En cuanto a tropas tenemos cuatro mil trescientos. Ellos cuatro mil setecientos. Se va igualando un poquito la cosa. Vamos a ver mis guardias de Medusel. Ciento dos. Esos en cuanto caigan. Quizá deba de sacar más tropas de apoyo. Vamos a traer otra unidad de los guardias de Medusel. La vamos a traer aquí. Lo que pasa es que, claro. Estas unidades. Pueden llegar bajando por aquí. Efectivamente. Encuentran bien la ruta. Perfecto. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? Esto no me he dado yo ni cuenta. Esto no me he dado yo ni cuenta, tío. Se han ido directamente a capturar la bandera. Y me han destrozado aquí una de las unidades de Medusel, tío. Ni me he enterado, eh. Los puñeteros Berserker. Vamos a por ellos. Y estaban guardando la puerta realmente. Esto se me ha escapado completamente. Bien, como veis, nuestros arqueros siguen haciéndoles bastante daño. Y vamos a continuar aquí. Ya que tienen la moral por el suelo, vamos a continuar haciendo daño en esta zona. Y bien, mientras tanto, vamos a quitar el proyectil de fuego de mi segundo grupo, si podemos. Porque realmente, aunque influye en la moral, pero estos ya no tienen proyectiles. Si podemos abrirle fuego a Lurge. Quitamos el de fuego. Bien, pues... Me han destrozado esta parte. Y vienen hacia arriba, chicos. Pues aquí tenemos que tener bastante cuidado. Porque se me cuelan. Están capturando el portón. Y tenemos que hacer una defensa lo mejor posible. A ver si conseguimos echarlos. Vamos a poner las dos unidades aquí. Esto no sé ni cómo ha pasado, eh. Bien. Estos van a intentar entrar por aquí, así que vamos a ponerlos. Vamos a poner los huerdos de Medusel también. Ser que sea que los proyectiles son los que me han barrido mis unidades. Es muy raro lo que ha pasado ahí. Esos todavía tienen una carga. Vamos a intentar eliminarlos. Vamos, vamos, vamos. Porque me da mucho cagui que esta gente me vuele las fuerzas ahí. Vamos a intentar eliminarlos. Porque como podéis ver, han optado por entrar aquí los zapadores. Venga, venga. Venga, a ver si los conseguimos abatir. Y por aquí tengo una unidad de proyectiles. Vamos a ver si podemos acabar con ellos. Mientras tanto, pues aquí tenemos estas unidades. Vamos a por los ballesteros ahí. Entrando con los berserkers. Vamos a ver cómo vamos. 3.870, 4.200. Seguimos con esa ventaja pequeña. Vamos a traer espaderos. ¿A dónde? Creo que esta parte está más necesitada. Vamos a mandarlos ahí. Aquí tenemos a Galdir. El problema es que para pasar por aquí tenemos bastante chungo. Vamos, vamos. Nuestros arqueros. No conseguimos que habrán fuego, que se den la vuelta. El problema de los muros es jodido para la batalla. Esa elevación todo el rato de cámaras nos fastidia bastante. Pero la batalla es una maravilla, tíos. Bien. Me preocupa un montonazo esta gente. Me preocupa un montonazo esta gente. Vamos a poner el muro. Están en formaciones muy raras esta gente. Venga, vamos. Pues no me dan la posibilidad de formar. Bien. Todavía tienen carga esta gente. Como la exploten, me mandan al carajo. Bien, pues creo que es el momento de sacar mis refuerzos de aquí. Vamos a traerlos. Tendríamos que tomar uno de los tres puntos para poderles atacar por la retaguardia. Vamos a intentar traer a nuestros arqueros, que ya no tienen municiones. Vamos a traer esta zona de aquí, adelante. Vamos con nuestros lanceros. Aquí. Parece que la moral le flaquea un poco. Y vamos con Haldir a traerlo. Mientras tanto, aquí lo tenemos un poco crudo. Bueno, la IA aquí funciona bastante bien. Se nos van a estas unidades. Bueno, si no nos aguantamos. Mira, aquí están los de la mano blanca. Y en principio, pues no han conseguido penetrar. Vamos a dejarlos que se defiendan. Volvemos a formar el muro. Vamos a intentar ayudar aquí con los Eurling. Tenemos una unidad prácticamente intacta, que la voy a dejar en reserva un poco. Bien, aquí nos flaquea un poco la moral. En las escalas estamos ahí. Lo que pasa es que tienen ventaja. Porque están encima mía. Fijaros. Y con Haldir vamos a intentar darle ese grito de guerra. Aunque realmente, aquí tenemos el bonificador. El Brace 3, que a ver si me deja de lanzarlo. Pues está la cosa bastante jodida, porque como podéis ver, las tropas van aumentando la diferencia en números. Estoy creciendo cada vez más soldados. Así que tenemos que intentar, pues, conseguir ganar. ¿En qué punto, chicos? Vamos a traer nuestras fuerzas aquí. Hay que intentar conservar nuestra zona. Vamos a atacar con nuestras unidades de infantería. Vamos con Haldir también por aquí. Porque intentamos comunicarnos con esta área. Si esta gente consigue llegar aquí, tengo muy pocas tropas para ganar. Así que vamos a traerlos, que no caben, tíos. Ese es el problema. Tenemos que intentar llegar a esta área. Y se nos caen las unidades. Tenemos que romper ahí como sea. Vamos arriba. Esta es la zona más importante que tenemos que romper. Vamos con nuestro general. Mira, aquí hay otro camino. Y llegamos a la zona del cuerno. Y podemos salir por aquí, tíos. Podemos salir por esta parte. Por esta parte de aquí arriba, ¿no? Pues mira, es una idea, ¿eh? Hay un montonazo de caminos aquí. Vamos a traer mejor a mis tropas de elfos aquí. Junto con Haldir. Para intentar proteger mejor mi fortaleza, tíos. Porque va a ser bastante más inteligente meternos ahí. Con los elfos. Es verdad que he podido haber recargado a mis proyectiles porque tenía los barriles intactos. Pero bueno. Ahora estamos aquí combatiendo, que es lo que importa. Es verdad que es cuestión de tiempo que nuestras unidades caigan. Pero bueno. Lo ideal es poder aguantar lo máximo que podamos. Ya que no vamos a tener refuerzo de Omer ni nada. Bien, vamos a intentar llegar aquí arriba. Porque estos, en cuanto venzan, se van a cobrar por aquí. Bien, vamos a intentar darle toda la munición que podamos a esta gente. Vamos a intentar atacarles por la red de guardia, aunque se hagan los arpeños. Viene más gente. Vamos allá. No os vayáis, tíos. Yo entiendo que esto es un camino. Pero aquí tenemos una puerta. esto está cerrado pues realmente no sé si realmente esto es para llegar al cuerno esta entrada realmente nos sirve mierda bueno pues lo tenemos chungo porque para llegar aquí le vamos a dar la orden van a tener que buscar un camino que veremos cuál parece que tiran pues mira lo mismo si es factible ese camino vamos a ver por dónde salen estoy súper intrigado realmente se están están desapareciendo si se están colando ahí y ahora veremos por dónde salen mira salen por aquí arriba por aquí los tenemos bien vamos a traerlos aquí pues genial tíos aparecen ahí y ya que esta zona la tengo perdida nos quedan 2.100 ellos 3.000 y algo vamos a traer a los arqueros aquí y bueno estas unidades están siendo superadas no nos queda mucha gente vamos a intentar detener tal vez vamos a perder todas bien vamos aquí a a colocar nuestras unidades y la siguiente venga vamos a lanzar a los Zerling vamos a intentar quitarlos de en medio Aldir te vamos a colocar aquí a defender la bandera y vamos a ver las tropas enemigas cómo se portan estamos atacándoles aquí por la retaguardia vale 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 pues esta unidad casi casi que la vamos a perder vamos a ver si podemos hacer fuego sobre ella y aquí empiezan a aparecer más tropas bien bueno pues por aquí se nos viene el ejército abajo chicos no conseguimos vencer a esta gente les está pasando lo mismo que a mí en la otra batalla que tienen ventaja porque tienen la escalera hacia abajo tienen pendiente a favor y nosotros pues tenemos el efecto negativo tenemos el efecto contrario voy a caer me he llevado también a los elfos aquí dentro pero bueno como veis aquí tenemos las unidades que podemos usar mira que esta se ha metido aquí vamos a traer aquí que las tenemos bastante enteras y a ver si conseguimos pues superar esto nuestra guardia nuestra guardia de medus la podemos poner por aquí aquí vienen sus unidades tenemos proyectiles bien vamos a intentar meterlos aquí a ver si conseguimos traerlos dentro porque como veis se nos vienen todas las tropas de Isengard encima aquí estamos combatiendo con los helmingas que como sabéis son buenos cuerpo a cuerpo y que batalla tíos que batalla macho aquí vamos a intentar lo ideal es retenerlo lo máximo posible como unidad entera ha perecido y aquí continuamos bueno pues la batalla va a estar aquí en nuestra fortaleza bien seguimos ponernos en fuga vamos a ver de medusel me quedan dos están más o menos bien vamos a ver vamos a traer mi comandante para que les pueda dar pues los modificadores necesarios a a las tropas para poder vencer y le paso que les demoran bien como veis algunas tropas se nos van los diomen de la marca los germingas vamos a ver venga moral arriba esto como veis nos da un más 60 la entidad de la masa más 9 ataques sobre caballería y más 7 sobre bestias por lo cual ninguna de las dos nos sirve pero por lo menos nos sirve el de entidad de la masa y aquí como veis se nos vienen encima todas las unidades de isengar chicos aquí como veis están tomando han tomado también esta posición las tropas se paran aquí y aquí tenemos las unidades que están a punto de caer los elfos aguantan bastante aquí tenemos los garadrín que están a punto de caer podría intentar descender y luchar aquí el problema es que me rodearían por todas partes así que hay que fastidiarse nos concentramos aquí aquí estamos consiguiendo ventos a los piqueros vamos a vender cara en nuestra vida y bueno como podéis ver pues vamos a ver los números 3.095 1.300 esto va a ser muy muy difícil de ganar muy difícil chicos tienen muchísimas tropas y además al ritmo que yo pido soldados es más rápido que el suyo vamos a ver si podemos sacar alguna unidad de proyectil en alguna parte nos mingas al combate vamos a meter refuerzos y vamos a meter otra más vamos vamos venga chicos a ver si conseguimos a ver si conseguimos aniquilar a esos piqueros tienen muchas unidades también pero es verdad que son ballesteros no son unidades buenas aquí viene también lurf que no tiene no tiene munición si conseguimos y estos son medio orcos si conseguimos destruir de una vez a estos piqueros podemos salir a por ellos vamos a meter aquí otra carga vamos a intentar alguilarlos esta gente está a punto de bajar malditos piqueros tíos cuidado con estos vamos a dejar estos aquí se me cae se me cae la moral tíos los dichosos ballesteros a ver si conseguimos creo que está la clave aquí vamos a por ellos fijaros que están ahí bloqueándolo todo están ahí bloqueándolo todo tíos bien cargamos sobre ellos los helmingas también por aquí nos queda con una que otra unidad vamos a cargar ahí bien los estamos destruyendo bastante bastante rápido 48 es que les quedan un montón aquí tenemos los medio orcos bien pues los vamos a poner en fuga quedan 46 los mandamos allí venga los helmingas son capaces de vencerlos bien 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 se les cae la moral y ahora deberíamos intentar salir y aniquilar las fuerzas que tenemos de esta gente tienen una unidad de lanceros que son medio orcos estos son ballesteros y aquí quizá los números los podamos diezmar bastante tenemos infantil y orujei infantil y orujei infantil y orujei 104 yo creo que lo vital de aquí es eliminar a esta gente venga vamos chicos bien a por ellos a ver si conseguimos ponernos en fuga a todos les quedan 2600 a nosotros menos de 1000 la ventaja para el enemigo es abrumadora el problema es que nosotros no vemos nada de sus estandartes para decir a qué unidad les vamos a atacar a la carga tenemos aquí las mejores tropas quizá debería de meter ya a Haldir porque cuando lo vaya a lanzar esperemos que no caiga cuando lo vaya a lanzar el problema que vamos a tener es que nos va a ir por la moral venga allá vamos voy a tener una tropa más o menos fresca y tendremos un ojo aquí echado mientras tanto mira aquí en los muros todavía tenemos un par de unidades que aguantan que son los arqueros esto me viene bien porque estamos reteniendo pues fijaros a 1, 2, 3, 4, 5 un montón de unidades pues estamos reteniendo aquí y él no tiene más tropas tiene esta que son mira los stormers de la mano blanca que vienen por aquí arriba estos de aquí también estos en donde van van a salir por el mismo sitio me van a salir por aquí arriba me van a poder entrar por la retaguardia a ver si conseguimos vencerlos antes de que aunque la masa de soldados que tienen aquí es plumadora si consiguieramos vencerlos antes de que me ataquen por la retaguardia pues mejor menos mal que hemos traído los elfos que nos da un poco de cuartelillo aquí pero no demasiado quedan 23 minutos de batalla porque esto se va a resolver bastante pronto y va a ser a favor de Isendaga van a ganar ellos está más que claro que van a ganar porque fijaros que ahora están perdiendo soldados bueno un poquito más rápido pero nosotros no dejamos de perder tropas con lo cual mira aquí viene una unidad enemiga y vamos a tener que coger a Haldir y sacarlo de aquí estos son medio orcos no es una tropa que no pueda hacer competencia pero fijaros que mi nombre ya ha bajado a 79 así que vamos a aprovechar y darle un poquito más de entidad de la masa dichosos ballesteros a la carga ya solamente me quedo unido ahí bueno son demoledores los conseguimos exterminar bien quedan 2200 muchísimos son para lo que me queda a mí vamos a intentar atacar a la desesperada es que tiene un montón de estandartes este tío si consiguiéramos acabar con su general pues sería otra cosa pero como están ahí arriba nos cuesta mucho de identificar voy a sacarlo a ver si les puedo atacar por la retaguardia es mi única esperanza fijaros que ya mis espaderos empiezan a estar tocados ellos ellos tienen que bajar tienen que meterse por aquí bajar por aquí e intentar mucha caminata van a llegar destrozados a ver si conseguimos vencerlos el problema es que tengo ahí mi general y mi general le puede costar cara a esta acción y os puedo asegurar que si cae el general ya lo tenemos bastante crudo mira aquí viene otra unidad que se nos acerca que son los stormers de la mano blanca vamos a tener que sacar una unidad de los galadrín porque si no me van a capturar el estandarte bien ha caído el general eso me puede liberar un poco vamos a intentar cargar contra ellos conforme caen de la escalera a la carga chicos venga hombre he decidido que carguéis o sea que están reventados ah no pues están están frescos espero que aguanten y vamos a ver mi general ha llegado están pendientes arriba pero a ver si conseguimos vencerlos vencerlos 74 bueno como veis los puñeteros ballesteros aguantan bastante bien aquí los de la mano blanca están perdiendo más unidades que las nuestras mira y esto están aquí bueno intentando que esto caiga pero no va a ser esto creo que lo ganamos nosotros y esto de aquí pues depende 120 138 son muchos ballesteros esperemos conseguirlo y aquí ya pues se ha resuelto todo como podéis ver viene más gente y nosotros continuamos aquí batallando bien chicos pues ahí estamos mira aquí viene otra unidad estos son stormers esto es infantería Uruk aquí la cosa ya se va complicando quedan 82 es verdad que esta gente son mejores que los que vienen detrás pero todo puesto en unidad de infantería pues bastante bastante jodido mira 59 108 129 no vamos a poder vencer aquí nos vamos a retirar no vamos a poder vencer y vamos a perder al general así que vámonos vámonos espero que no me bombardeen con proyectiles de la retirada seguramente sea eso mira por aquí vienen y me persiguen tíos 137 estamos a punto de perder a nuestro general lo malo es que me van a seguir los ballesteros y desde aquí arriba me van a poder hacer polvo ¿cuánto queda? 1800 565 vamos vamos mira han cambiado de dirección menos mal porque si se me cuelan por ahí estoy perdido mi esperanza es vencer a esta unidad aquí viene otra unidad más de berserkers nada menos y les quedan 56 y aquí vienen más lanceros pues tenemos que aguantar como sea tenemos 36 todos están a punto de retirarse tenemos que intentar que mi general no caiga 62 62 me quedan bien bien traemos a mi general aquí vamos a situar aquí vienen nuevas fuerzas mierda mira vienen por patas los berserkers que sea lo que tenga que ser tío o sea no me queda no me quedan muchos cartuchos venga vamos con otra unidad aquí retenerlos ahí vamos vamos combatir y vienen piqueros bien pues vamos a coger a nuestro general lo vamos a hacer aquí y a ver si podemos atacarles por la retaguardia y los tenemos un poco bloqueados berserkers vamos a ver que viene medio orcos berserkers más y los piqueros los piqueros lo único que podemos hacer es atacarles por la retaguardia para vencerles y bueno podemos ver por aquí 1500 fijaros que la diferencia se está cortando ya a 1000 pero siguen teniendo muchísima gente y en cuanto yo lo que en esto en cuanto caigan los de medusel la cosa ya vamos chicos aguantad 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 ahí lo que podáis la batalla más emocionante no puede ser me quedan 14 minutos espero que dé tiempo a acabarla aunque si quedan tablas pues mira hemos ganado nosotros porque no han conseguido el objetivo pero creo que con los soldados que nos quedan en 14 minutos y mucho antes esto está decidido pierden un poco más rápido que nosotros pero claro es que ellos tienen muchas reservas que nosotros no tenemos el tema del general es verdad que puede ser decisivo para la moral aquí tenemos aquí está todo concentrado como podéis ver prácticamente la unidad del general aunque ya ha caído se va a ir también y aquí tenemos 54 y 53 107 elfos valientes que están combatiendo berserkers y berserkers tenemos aquí unos piqueros mira esos se van vamos a retirar un poco venga chicos para que puedan bajar y atacarles por todas partes venga 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 para que puedan bajar a ver estos por donde vienen el ataque qué pena no tener proyectiles ahí para hacer los polvos no quiero meter aquí a mi general vamos a ver cómo está esto y los podríamos atacar por el flanco pero no es que están variando hacia nosotros y parece que avanza me tienen un poco acorralado vamos a irnos un poco más atrás y mientras tanto por aquí bueno no me queda nada se me está yendo todo cosa que no se ve el estandarte pero vamos muy jodidos 4-33-9-37 pues todavía lo podemos conseguir todavía lo podemos conseguir aquí me lo voy a jugar porque fijaros que la moral cae aquí me lo voy a jugar a ver si metiendo las tropas conseguimos que no se nos vayan los elfos pero va a ser muy jodido en cualquier momento puede caer Haldir y nos vamos a quedar en las puertas 905-4-14 madre mía bien una unidad eliminada 23 me quedan aquí ya ha caído mi general ahora sí que la cosa se pone jodida para nosotros 8-80 siguen perdiendo más soldados más rápido lo malo son los jodidos berserkers que todavía quedan aquí 13-12 mira ya ha caído mi general y por aquí continuamos aguantando venga chicos como veis nuestros estandartes todavía están ahí pero se me viene esto abajo necesitamos sacar a los de Medusel a ver si conseguimos traerlos porque me van a capturar la bandera ¿cuántos quedan? 800 nos quedan 300 soldados muy pocos vamos a su flanco vamos a su flanco ya ni siquiera los ponemos en formación el problema es lo que os he dicho los guardias de Medusel en formación son muy buenos para defensa pero no son unidades que causen muchas bajas así que como no me los pongan esta gente en fuga he estado a punto de echar a los Medio Orcos y ahora los piqueros me están atacando por ahí seguramente me van a machacar el problema aquí es que no me quedan unidades suficientes para sacarlos tenemos espaderos Galadrín que los vamos a mandar aquí a ver si podemos pero en la retirada perdemos alguno que otro vamos chicos cargando por ahí vamos, vamos, vamos expulsarlos nos quedan 8 berserkers pero la moral de esta gente es brutal y no se van ahora tenemos que intentar rodear a los piqueros para que se vayan tan bien y volver al ataque aquí venga, les quedan 4 6 fijaros que la distancia no se para de acortar 1 venga, hombre cállate vamos, tío muere ya de una vez bien, bien se les va así que a por él y ahora tendremos que atacar a esta gente que son los stormers a ver si conseguimos mira, mira, mira nos sube la el porcentaje 3,86 estamos casi igualados, tíos y les quedan aquí balesteros se eleva todo el ejército que al final mira tú que vamos a poder ganar y todo bien estamos recapturando esto y esto ha sido un golpe fatal para la moral de ellos a ver si conseguimos subir la estandarte no lo quiero dejar ahí a media como sabéis esto nos da moral pero si vamos a lanzar a nuestros guerreros aquí al ataque vamos chicos los elfos han sido decisivos en este combate fijaros que ya tenemos prácticamente los mismos soldados a la carga vamos a esperar un poco cojamos el estandarte está subiendo no, ya lo tenemos venga al ataque chicos por primera vez tenemos más soldados que ellos y tenemos muy buenas tropas combatiendo buena carga ahí muy bien que pena que no veamos un carajo por la noche que tampoco podamos meterme a la cámara debido al arco pero es que me están diezmando con los proyectiles tenemos que sobrepasarlos venga vamos a ellos ahí está que no puedan disparar más cuántos les quedan 206 me haría falta llevar una de las unidades los lanceros por ejemplo el mingas a por ellos chicos que vamos a vencer tienen la moral prácticamente ida este ya no pueden disparar hemos llegado a combatir con ellos muy bien chicos muy bien se les va chicos se les va el ejército y victoria victoria ajustadísima vaya pedazo de batalla vaya pedazo de mod y vaya pedazo de escenario increíble chicos lo que hemos conseguido aquí hoy como siempre jugando en dificultad muy difícil y es que Isengar tiene unas fuerzas superiores a las de Rohan los elfos nos han ayudado a vencer fijaros que no me ha costado lo mismo en la primera batalla donde jugando con Isengar me ha resultado bastante más fácil pero aquí pues Isengar se ha movido súper bien una de las cosas que me gusta muchísimo de este mapa es que hay muchísimos caminos ya me lo dijo Durin y vi unos cuantos pero es que ahora he visto muchos más es increíble como se han currado este escenario y como decía la batalla histórica tiene que ser una auténtica barbaridad y una preciosidad jugarla y bien chicos hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado en principio vamos a terminar la batalla y vamos a ver los números como han quedado que estoy intrigado por verlo hemos perdido de nuestros 5.840 soldados a 5.558 y nos han quedado 262 a ellos les han quedado más pero también porque han huido han perdido 5.205 su general ha hecho 82 bajas y luego por aquí tenemos a los Stormers 2.31 3.41 2.80 en estados geniales luego tenemos aquí los Berserkers 152 167 y 189 y luego por lo demás pues piqueros fijaros 2.57 por aquí y los zapadores 201 haciendo explotar sus cargas en cuanto a nosotros pues Haldir ha hecho 549 bajas una auténtica barbaridad él es el que nos ha salvado el culo en la batalla y ha hecho que podamos vencer y luego tenemos por aquí a los Erwin Retainers con 152 los demás no han estado nada bien se han portado más que regular es una tropa que en estadísticas es muy parecida a la infantería Brujei no es nada del otro mundo y sin embargo es lo mejor que podemos sacar sin unidades de mod extras los espaderos 6 son bastante cutres pero sin embargo fijaros que los espaderos Galadrín se han cebado con enemigo 267 por aquí 255 y 506 bajas más de 1000 entre una unidad y Haldir luego tenemos bueno los Hacheros que mejor no haberlos reclutado fijaros 3 bajas 1 y 5 otros absolutamente nada y luego por aquí tenemos a los Hacheros Zanes 244 esta unidad ha estado bien los Lanceros estos 0 bajas aquí y eliminada por completo 31 estas unidades las he querido sacar junto a los Hacheros estos para que fueran también unidades cutres para que no fuera un ejército de élite al igual que Arqueros más básicos fijaros después los Lanceros normales pues en su línea lo que suelen hacer de bajas los Lanceros pero fijaros que los Guardias de Medusel 189 y 237 están bastante bien para las bajas que suelen causar fijaros que el último 37 y los Arqueros pues fijaros que los de Galadrín 236 285 y 218 tanto cuerpo a cuerpo como con los proyectiles y los Helmingas brutales 421 bajas por aquí 189 y 148 bien chicos pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha sido suscribiros al canal pronto verán más batallitas de Double Days que se me ha abierto el apetito y esperemos que muy pronto llegue la campaña y podamos disfrutarla en todo el sorprendedor como siempre un saludo muy grande ser felices y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo arriba del todo tenéis mi enlace a Distant Gaming donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio y si lo hacéis a través de ahí me ayudáis un montón a traer contenido nuevo al canal como siempre un saludo me despido de vosotros y genial batalla chicos hasta la próxima ¡Gracias!